Ay, no, me daría durma la verga Ay, es una mierda Piche tamarja de poca, piche Punta y perra madre Mañana va a tener la cuarenta y cinco se va a romper tu chingada madre Jajaja Y a todo esto las ponía Esa pistola, hijo de su puta madre Y una escopeta ya, yo no sabía estos wey no merecieron el pollito, nadie merecía Hasta que un día me dije, mato yo, wey, no? Si, wey Desde ahí no tengo la 45 arriba del mugrero, hasta que un día me pedía con la mula, cuando se quemó mi carnal, le dije con la mula, y a mí qué chingar me importa, güey.